Bueno, con chupletillas, acabo de acabar de editar el vlog que grabamos ayer de los acuerdos que hicimos las cosas al revés y la verdad es que creo que ha quedado cosas muy chulas te voy a confesar que claro, yo al editarlo ya lo he visto pero no lo ha visto, así que vamos a ver mi opinión nuestra reacción sí, mi reacción y mi súper opinión pero vas a hacer objetivos, si sois mejor yo en algunas cosas que tú sí, sí, a mí no me importa ahí cruces el paso de cebra y las mujeres ya están mirándome un poco rara, ¿no? sí, verdad bueno, no, te he hecho un vistazo a mí diciendo ¿qué haces? tiene el síndrome de Spalding como los reporteros, ¿no? mira, a ver parece que haces el pegamazo, sí el que voy andando es que parece que lo hago bien ya está, el siguiente yo te voy a confesar que ya lo he visto y es bastante lo hago un poquito lento, ¿no? para mi gusto a ver ahora ah, mira, ahí lo tiene parece chiquito la calvada yo qué sé agarro no, no tiene sentido en mi cabeza era mejor el mío creo que tiene más sentido, ¿eh? muy bien a ver mamá a ver mamá a ver a ver, yo lo hice bien lo que pasa es que Tamara me ha boicoteado como ya habéis visto no mira, este es muy ridículo este sabe fatal es que es oloroso, tío pero ya verás ahora marcha atrás y levanta el pie me caigo no me siento ya esto es risa me caigo con el pulgoso es muy ridículo muy ridículo lo hemos tenido que grabar hoy este porque de repente ha desaparecido el clip o no lo grabé o no sé si estaba grabando pero no estaba ¿vienes? sí entonces lo hemos tenido que hacer hoy por la mañana pues se me ha ido a la fe le he dejado, era muy gracioso es que lo hago muy lento, tío el tuyo es mío a mí este me ha molado parece que hablas como un hijo de satán yo le hubiera puesto yo le hubiera puesto de salud inicial la muerte se lo he hecho yo le hubiera puesto lo quiero ver atrás voy a montar el pase de madera aunque lo hago yo también mejor eh, a ver, la verdad es que el camino hacia yo ni en plan hacia Correo se me está haciendo da menos nooo en serio venga, venga, un pase de madera vamos a ver el pase de madera ¿cómo lo haces? jajaja es que yo creo que como lo haces mal pues claro, marcha adelante no te sale tan mal pero mira, me sabe bien si, se te mueven los pechos que jo me los corto jajaja 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 vale, a ver yo ellos no me han hecho horroros jajaja jajaja mira yo que ingeniosos jajaja jajaja no tiene ningún sentido que tienes la cha ya, es que no tenía gorro jajaja 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 pero es que ahí esperaba que se subiese o algo sola, ¿sabes? jajaja no, es que a la vuelta lo hace jajaja 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 es un poco raro, ¿eh? dejo las llaves os señalo que dejo las llaves jajaja 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 y ahora mira, hago así y las cojo jajaja jajaja perfecto tío perfecto mucho mejor yo que tú jajaja eso lo pones también? a ver ya lo voy a ver también mira mi niña jajaja jajaja me estoy flipando, ¿eh? que se está mirando jajaja jajaja ¿estás flipando hija? ¿lo sabes tú? jajaja venga, gorda, andaba jajaja el mío es mejor jajaja pero no es original jajaja 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 No tiene ningún tipo de sentido Es que no tenía ningún tipo de sentido Que estaba haciendo, ¿eh? Era súper difícil Dale a tu cuerpo alegría, Macarena No, el tío está peor que a mí No, el tío está mal El tío está fatal La Macarena es imposita, ¿eh? La Macarena es imposita, ¿eh? Sí, ahí podemos creer un giant, ¿eh? Subir escaleras Subir y no bajar ¿Vale? Subir escaleras ¿Me vas a subir, no? Sí ¿Estoy pensando lo más de tiempo? Qué cuidadito, ¿eh? Pareces la Mercedes Qué malo Pobrecita, mi amor ¡Ole! Con el móvil apagado Voy de postureo Por ser Pues mira, anda, que tú Y no puedes... ¿Por qué me caigo? No, al final no pongo zapato Ah, claro, no ponen las partes chulas, ¿no? Pero si es que lo ibas a hacer peor, si te callas Ah, pero yo estoy con Martina ahora haciéndolo Ah, claro, que eso gana mucho No, gana Martina ¿A que sí? ¿Quién ha ganado? Martina Yo creo que, sinceramente, lo he hecho yo mejor que tú En total, el global Yo creo que lo he hecho yo mejor que tú El de la caída, el mío es patético Pero es que el tuyo No tiene nada de sentido Bueno, muchos retillos Yo ni se sigue partiendo de la risa Yo ni se sigue partiendo de la risa Con el vídeo de ayer Que lo hicimos las cosas al revés Ya sabéis que si queréis que hagamos más tags No lo podéis dejar en los comentarios Y vamos a merendar Es más, yo no he comido Porque el vlog de hoy, que era este Tenía que editarlo Y tardaba tantísimo en editarlo Porque tenía que poner Que si marcha tras marcha Al antetitulo No sé qué, no sé cuánto Que al final me he liado Y no he comido Así que Vamos a hacernos unos sandwiches de nocilla Sé que es mucha guarrería Pero es que está muy rico Y vamos a merendar esto Y... Mía está durmiendo Ahora me arreglaré un poquito Que sea signa Echarme la base de maquillaje Un poco de ritme Y un brillo de labios Porque mirad qué careto tengo hoy Y me ha dado un brote de acné Que no sé si lo veis Cuchufletillas Pero parece que estoy a la adolescencia Me han vuelto a salir un montón De granitos por la cara Y hacía un montón Que no me daban brote de acné Pues... He vuelto He vuelto ¡Agua, eh! ¡Agua, sí! Tengo que traer... Oye, y el misterio de la botella de agua Tiene que estar ahí Bueno, es que... Llevamos una botella de agua Enorme Enorme Que tenemos ¿De cuánto? ¿De tres litros? De dos y medio, yo diría Yo creo que de tres Misa, Mara Normalmente la botella está pasando Un litro y medio Por eso Bueno, enorme Y... Y la llevamos siempre a la habitación Para que Tamara me va agua Porque cuando da la estancia Tiene mucha sed, ¿no? Entonces si le llevamos pequeñitas Se las ventila Y me hace levantarme a por más Pues... Ayer la llevé por la noche Y no la encuentro Y me he pateado toda la casa Buscando la botella Seguro que las cochubletillas Que estáis dando La estancia materna Me entendéis Pero es que, o sea Para mí Tar el pecho Me da una sed increíble O sea, me puedo beber Un litro de agua Perfectamente Cada vez que hay que beber El pecho O sea, es increíble Pero tengo que beber Y nada, pues eso Mira, está dormida Así que vamos a aprovechar Para merendar Y luego, no sé Luego tenemos que abrir Un paquete Que hemos recibido Lo que pidieron ayer Bueno, sí Recibimos ayer Pero lo vamos a abrir hoy Porque ayer no nos dio tiempo Así que... Luego no sé ¿Qué haré? No más Yo te voy a comprar Una cebolla Porque mañana vamos a comer Lentejas Pues Jonathan No te asesiona Con las lentejas A mi hija Y a Martina igual Le encantan Los platos de cuchara Es increíble Parece que solo comemos Lentejas en esta casa Es como Los demás días comemos Pero las lentejas Son como el evento principal Además Tenemos un calendario Donde Martina pues pone ¿Puedes hacerlo para Martina? Verduras Sí, hacerlo para Martina Come verdura Come pescado Es muy difícil Pensar las cosas Hay que hacer detalles Mucho Entonces le hemos hecho ahí Una dieta equilibrada Pues un día le toca pescado Otro día carne Otro día sopa Mira que pelo estemo De loca Esa muy tenacilla Qué vieja gloria Se llevó a tomar a buscar la botella Ya verás como no la encuentra Ya verás Es que si la encuentra Mira yo la cama Le he dado 10 vueltas He hecho yo la cama hoy Además ¿La has visto? Hay mucha gente Que no la ha aparecido Dicho yo que no Te he preguntado esta mañana 15 veces por ella Pero si yo he bebido esta noche Y si no está en la cocina Tendría que estar en la habitancia Bueno chocletillas Ayer nos llegó Una caja Es de testa box Y bueno Vamos a abrirla Porque a mí me encanta Abrir cajas Y me encanta saber Lo que hay dentro Me crea como esa curiosidad Esas ganas ansias Por saber lo que hay Así que vamos allá Vale Lo primero que tengo que decir Es que viene bastante bien Envuelta las cosas Y viene así como papel Como papel cartón ¿No? Sí Pero supermullido Y papel mullido Elija 100% compenetrados Mira la cámara Marti Vale Antes de nada Debemos de aclarar Que Testavo solo nos ha mandado Una muestra De alguno de sus productos Como 4 o 6 productos Que normalmente No suele ser Una caja tan pequeñita Suele ser bastante más grande ¿Vale? Antes de nada Explicaros que Testavoce Es una caja En la que te permite A ti elegir Una selección de productos Que tienen ellos en la web Y otros te van a venir Por sorpresa ¿Vale? Esta caja Suele ser Pues una suscripción mensual Tú te suscribes Y ellos cada mes Te van a ir mandando Una caja El envío no suele tardar mucho Nunca tarda más de dos semanas Y yo os voy a dejar Un link abajo En la cajita de información Donde La primera suscripción Te va a valer 7,99 En vez de 15,99 Que creo que está muy bien Aparte de que podéis probar En el caso de que nos guste Os dais de baja Y ya está O sea podéis probar un mes O dos meses Tres meses Si veis que al cuarto nos gusta O no podéis O lo que sea Pues os podéis dar de baja Que no pasa absolutamente nada No hay permanencia Como las compañías No hay permanencia Aparte de que cada mes Te permite pues conocer Nuevos productos Que van a salir al mercado No solo de comida Sino de hogar De belleza O sea de higiene De lo que sea O sea no solo es comida Así que eso también está muy guay Porque a lo mejor Te viene una crema O lo que sea Pues mira eso Te va a permitir Conocer nuevos productos Y los productos que te mandan El global de la caja Siempre va a ser Un coste inferior De lo que te costaría En tienda Te van a enviar cosas Que a ti te gustan Pero aparte poco a poco Te van a dar cosas nuevas Para que las pruebes Y te puedan gustar Claro Y a lo mejor Esas cosas que te mandan nuevas Te pueden gustar Entonces bueno Vamos a sacar cosas Vamos a sacar cosas Entonces yo os dejo El link En la cajita de información Podéis echar un vistazo A la web Para ver si os convence Y la primera suscripción Como os he comentado Os va a salir por 7,99 En vez de por 15,99 A la mitad Que está genial Vale Cada caja es temática Y a nosotros nos ha llegado La de marzo Que es Cuídate y disfruta Cuídate y disfruta Entonces va a haber cosas Por el título Saludables y golosas Yo creo que sí Yo creo que va a venir así Vale Martina saca Comienza Martina saca Los de febrero Y los pinkis Que son rosita La verdad es que tienen súper buena pinta Parecen los típicos de unos estos de películas americanas Que saben sí, sí Que saben ahí comiéndose la típica rosquilla de fresa Tienen muy buena pinta Esto es Plus Energy Gym Es una nueva marca de reparadores Que es aconsejable tomarlo antes y después del deporte No voy a hacer deporte pero lo quiero probar Pruébalo Estas cosas siempre le van más a Yuranda Aunque son bebidas energéticas O cosas energéticas siempre le mola más a él la verdad ¿Está bueno? Sí ¿A qué sabe? Pues no lo sé Nada, voy a probarlo ¡Uf! No me siento cansado No sabría decir a qué sabe Yo tampoco Pero sabe muy dulce Vale Esto también es para lo mismo Es para... ¿Qué pone? ¿Para qué sirve? Esto es un complemento alimenticio con dextroxa y edulcorante Supongo que también se lo para el deporte Se mezclan con agua igual para el deporte Esto para el deporte Esto para los trocitos, magnesio, sí, sí Para cuando voy a alcazar poco O se lo damos a Franz Que a Franz le gustan mucho este tipo de cosas ¿Este, Martín? Eres muy deportista Esto por lo que he leído Lo que hace es dar color y sabor Y un toque exclusivo al gin tonic Sí, es un té, es como una bolsita de té Y se mete una infusión más que té Y se mete en la bebida de gin tonic Ese no le probaremos Porque ninguno lo creemos Bueno, nosotros no bebemos alcohol Pero se lo podemos regalar a mi abuelo O a un familiar así Que le gusten este tipo de cosas A mí las infusiones sí que me suelen molar Pero sí es para el gin tonic Que nosotros no bebemos Y yo ahora con la lactancia me no Esto es de la marca Dia Balance Y es... Es un zumo tropical Ayuda todo el día a mantener la energía Sí, es un zumo de estos con leche y frutas tropical Y estará buenísimo evidentemente Tiene buena pinta la verdad Claro, no, sí Todos esos zumos con leche están muy ricos todos Y luego del día balance También nos han enviado Estas nartillas de chocolate Que también tienen muy buena pinta Son sin azúcar Pero con todo el sabor del chocolate Tengo que hacer un pano y coger a Mimi Que estaba llorando Sí Pues la verdad es que estas tienen buena pinta Yo las voy a probar Los soles le gustan a Martina ¿A ti te gustan los soles, verdad? Los rosas Los rosas Bueno, mucho pletillas Como os comentábamos Esto solo es una muestra De algunos de los productos Que tienen ellos en la web Bueno, como os comentaba Aquí abajo os dejo En la cajita de información El link a la página web Para que le echéis un vistazo Y ya sabéis Que la primera suscripción Os va a salir a 7,99 En vez de a 15,99 Así que Para probar Creo que está súper bien Así que yo os animo a hacerlo Ya me contaréis Si os animáis o no Y enséñalos Martina Enséñalos ¡Hala! Sobretillas Acabo de estar mirando Vuestros comentarios Del vídeo que he subido hoy Que es el de ayer Y voy ganando Voy ganando Yo creo que voy ganando yo Pero por muy poco O sea, está súper reñido Pero creo Que me tenéis mucha estima Voy ganando Voy ganando No, de verdad Creo que voy ganando yo Pero por muy poquito Está súper reñido Y bueno Pues nada Vamos a bajarnos Al parque un rato Bajamos un poco A Martina Al parque Compramos Y le tiramos Un cuarto de veces Por todo No Pero primero Mejor ir al parque Antes de que se nos vaya el sol Y luego vamos a comprar Mira mi chica Va con pantalones ¿Cómo se llama? ¿Boyfriend? Va con pantalones Boyfriend Porque le vienen grandes Y es la talla dos años Pero mirad Mirad que pantalones Boyfriend lleva mi niña Y es la talla dos años Estaba enfadadadísima Porque no se quería poner Esos pantalones La coqueta No se los quería poner Con dos años ya Eligiendo la ropa Que quiere y no quiere ponerse Vosotros lo veis normal Cucho fletillas Que tiene dos años Pues no Pues no se los quería poner Digo pues al final Le quedan guays Así un poquito cagaditos Tipo boyfriend Te vas a tirar Martí Te cuento Una Dos Y Tres Bien Mirad mía Corre Corre Tiene mi niña Dos monotoncitos aquí juntas Del otro día jugando aquí Si Bueno yo de pequeña Tenía las rodillas Las piernas y todo Lleno de cardenales Como son también Me he tomado lo de la de Gustavos Estás energético eh Estoy recuperando energía No Choca Choca No ha chocado Mira Martí Mira 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 Una Dos Y Cuenta Dos Una Dos Y Dos Y tres Toma Esto es de mayores eh Este Este tobogán es super alto Martina Este es de mayores Venga una Dos Y Ay que miedo Que miedo Que miedo La va a jugar Se la va a jugar No Que se va a tirar De cabeza Venga Martí Ay a mi me da miedo eh Uy Uy Venga tírate normal Hola Martí Hola Me das Unas patatas Y cuánto me va a costar Pues catorce Catorce Unas patatas No 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 Me niego Es la única tienda Dentro del parque ¿Vale? Bienvenida a mi tienda ¿Qué desea? ¿Puedo poner patatas? ¿Patatas y qué más? Tengo unas patatas Dile cuánto es ¿Y qué más? Nada Quiero catorce Catorce patatas Tú eres rica eh Catorce pone unas patatas Y sin quejarse Puma Ay que te tira la tierra Oye que bien te lo estás pasando tú ¿No? ¿Te gusta? Bueno Venga claro Tú puedes tú puedes Martí Venga Martí Así pero por aquí Venga por este lado Vente por este lado Sube Venga gorda Que tú puedes Venga Muy 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 bien Uy mamá Cuidado con esto Pero que monas son No yo la tengo sujeta Qué colita más bien la has hecho hoy ¿no mamá? O eso has hecho tú muy bien Como siempre Oye la primera vez que estáis en el parque A ver si es un poco mayor y lo disfruta más Sí Este Jonathan Entreteniendo a Martí Porque nos hemos ido del parque Y se ha llevado un poco El disgusto Como siempre No, cada vez lo lleva mejor La verdad es que Aquí hay un árbol Cuando estamos mucho en el parque Ella se va Y no hay problema Pero es que El problema de hoy Y es que en cierta parte la entiendo Es que hemos bajado Poco Porque Ya Hemos bajado tarde Y ya empezado a anochecer Y ya nos teníamos que ir Del parque Entonces por esa parte también la entiendo De Joder Es que hemos estado muy poquito tiempo Y bueno Como hemos bajado por aquí A dar una vuelta Por la zona Que no nos vamos a ir muy lejos He bajado a Mía Sin Sin nada Sin mochila de bordeón Y sin carrito Pero bueno Como pesa poquito A comparación de Martí Y claro que estoy acostumbrada A coger a Martí Pues me pesa poquito Pues me pesa poquito Y nada Vamos a ir aquí Creo que a Carrefour A comprar algo de cena Una Que no sé que vamos a cenar ¿Qué te apetece de cena? ¿Te apetece carne? Pues vamos mejor a la carnicería Que está aquí al lado ¿Y tú para desayunar? Aquí venden cebolla ¿Y para desayunar también? Venden la que yo compré Pero ¿Para desayunar? Para desayunar tenemos lo que nos han mandado A la de esta box Ah, de verdad Venga por aquí A unas malas Cristina ¿Has comprado por primera vez tú sola? ¿Y te ha sobrado eso? Mira ¿Qué patatas? ¿Tú las patatas? Para después de cenar, ¿eh? Pues sí Pues sí Ha comprado salita Le ha dicho papá Deja la... Tenía la moneda en la mano Le ha dicho papá Mira, esta es moneda Esa es la moneda Y le ha dicho Pon las patatas Y las pone Y le digo Y pon la moneda Y se ha quedado quieta Y la dependienta Que era de origen asiático Ha dicho Pero queriendo decir bien Pero lo ha dicho mal Pero queriendo decir bien Ha dicho El dinero El dinero Así pero, ¿sabes? Pero queriendo decir bien No, o sea No está con mala intención Y Martín ha cogido Y se lo ha tirado en el mostrador Y se la cayó por el otro lado La tí Y luego le ha dado su vuelta Se iba Y le digo Hombre, ¿y las patatas? Y ha entrado otra vez Y le ha dado a las patatas Es que ha recibido Demasiada información Saliendo así a la calle Pues Cuando bajemos al parque y tal Está muy bien llevarla ¿Sabes? Por lo menos que se entere Se estimula más Sí, un montón además Ven Martín Ahí te quito la chata Bueno Vamos a bañarlas ahora Y os quería comentar Una cosilla Con respecto al tema baño En el último vídeo Donde las bañamos Creo que Alguna de vosotras Dijo Ostras Es un gasto innecesario Siempre llena la bañera Para las niñas Evidentemente No siempre se le llena la bañera A veces Martina recibe una ducha Pero cuando la estamos duchando No se puede grabar Sabemos que es algo guay Como para grabarlo y tal Y nos gusta Pero no siempre No en todos los vlogs La veis bañarse ¿Verdad? Pues es solo aclaros eso ¿Estás mojado, hija? Muchas veces la duchamos Pero esos vlogs No los hagamos Claro No lo puedes sacar en un vlog Una ducha De hecho hoy La voy a dar en una ducha Son baños así Bonitos O que están jugando O que se Claro No siempre estamos bañándolas Claro Y además Yo me he bañado Desde que vivo en esta casa Cuatro veces Yo Me he bañado también Súper poco Y Aparte de que A ver Ella se lo pasa bien Bañándose con sus muñecos Está ahí un buen rato Claro Juega y tal Han encontrado la botella de agua De la que os decíamos Estaba cogiendo la ropa Estaba cogiendo la ropa Para el baño Imaginaos Que ese peluche Era la botella de agua Estaba ahí Es que ya la hemos llenado Pero estaba ahí, tío La tenía ahí metida Donde ese peluche Bueno Voy a hacer el ganador De Instagram Como ya sabéis Este lo voy a hacer Del ganador Pero porque El móvil Está sin batería Y si no Luego se me va a olvidar Entre Entre que tú no pusiste Ni a cargar todavía Y vamos a ver Mira, la foto era esta Y además así lo puedo enseñar mejor Esta era la foto Habéis tenido Dos mil trescientos me gusta Y mil quinientos cincuenta No, uy, perdona Mil quinientos Pero no sé los números Mil cincuenta y cinco comentarios Pincho y a ver Cómo se cargan aquí Ya los tengo todos cargados A ver el ratón Aquí Así que para arriba Para abajo Bueno, tengo aquí esta ruleta Va a ser mucho más fácil Vale Cuenta en la que se pare La barrita ¿Vale? Vale, cuenta en el que pare La barrita ¿Vale? Y ahí Que sería Este De arriba De Paols Despacito Y súbeme la radio Acertaste ¿Te puedo seguir desde aquí? Sí, mira Pues Paols Te sigo Muchas gracias Desde aquí Un saludo Paols Y a ver Que se enfoque Y acordaros de participar En el de hoy Que hoy Que he puesto Por cierto Aquí lo tenéis Vale, he puesto este Y ya Quinientos comentarios Chicos Y creo que lo que pregunto es No se abre No se abre No se abre Bueno, creo que lo pregunto es ¿Cuántos cuentos hay en este carrito? Metió Martina, ¿vale? Yo sé la respuesta Vosotras sabéis la respuesta Y si no Fichad el blog Bueno Bueno Cochofletillas Estaba aquí editando Para que tengáis el blog de mañana Pero como siempre el tiempo se me echa encima No puede ser De verdad Últimamente siento que no tengo tiempo Es súper complicado Es muy difícil Es que parece que no Pero es que el editar te lleva tiempo ¿Sabes? O sea, porque grabar Bueno, vas grabando Lo que es tu día Y ya vas grabando Partes que tú quieres que salga en el blog Obviamente no sacamos las 24 horas del día Pero bueno Eso es Más o menos Es lo de menos Pero El editar El hacer la portada Y eso te lleva bastante tiempo Más de lo que os imagináis Luego ya la gente que va entrando A lo mejor en el mundo este de Youtube Que quiere subir vídeos Y que quiere editarlos y tal Se va dando cuenta Pues nada Cochofletillas Nos vamos a ir despidiendo ¿Vamos a ir? Está aquí Minico ¿Minico nos vamos? ¿O qué? Suscribiros Y mañana decimos Quien va a hacer el Andy's Comic Que yo creo que voy a hacer yo Mañana a ver si puedo contarlo yo por la mañana ¿Qué te vas a hacer el Andy's Comic? Vale, perfecto Ya verdad Porque tú les has mal metido ahí Para que de... Ojalá Un beso muy grande Y nada Ya sabéis Suscribidlos Darle like Comentar abajo Para aparecer en nuestro muro Y nos vemos mañana Un beso muy grande Un beso muy grande No 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 No